700.000 pacientes en España y a 36 millones en todo el mundo. De hecho, cada 7 segundos se diagnostica un nuevo caso. Familiares y pacientes con Alzheimer han reclamado en varias ciudades españolas que la lucha contra la enfermedad sea una cuestión de estado. Los expertos coinciden en que la mejor forma de combatir el Alzheimer es la prevención. Esta enfermedad neurodegenerativa ya afecta a más de 700 personas en España y de momento no tiene cura. 19 más 1, 20. Detectar los síntomas a tiempo puede frenar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay que diferenciar muy mucho lo que son pérdidas de memoria ocasionales o circunstanciales, que esto es benigno de lo que es personas que sistemáticamente tienen mucha dificultad para recordar las cosas. Otra forma novedosa de prevenir el Alzheimer es el análisis genómico. Hay hasta 600 genes que pueden ser defectuosos y generar la enfermedad. Si somos capaces de identificar a la población a riesgo mediante este screening genético, este rastreo de riesgos genómicos, entonces tenemos perfectamente identificados a quienes hay que proteger. Científicos granadinos han patentado dos moléculas capaces de impedir la muerte de las neuronas y por tanto retrasar la aparición del Alzheimer. Se prevé que en 2050 haya 115 millones de enfermos y no tenemos una solución antes. También podemos fortalecer el cerebro con sencillos ejercicios diarios. ¿Puedes decirme quién es este señor? Pero lo que más aconsejan los expertos es algo más analógico. El hablar con otras personas, el mantener un círculo de relaciones, eso parece ser que es una de las cosas que más estimula nuestra mente. Cuando uno no esconde el diagnóstico y es capaz de enfrentarse a la enfermedad y comunicarlo a los amigos, a la familia, son las personas que mejor llevan la enfermedad. Ejercicio regular y una dieta sana pueden evitar una enfermedad que es la quinta causa de muerte en los países desarrollados.